Estamos con Juanjo Priol, capitán de la Olla Lorca Club de Fútbol. Me imagino que lágrimas de rabia, de impotencia que hemos podido ver, pero este equipo no merece ninguna lágrima por el trabajo que ha hecho. La verdad que analizando la temporada ha sido un temporadón, como hemos dicho muchas veces. Es una pena porque creemos que hemos hecho muchos méritos para pasar, pero bueno, el fútbol es así, quien mete más goles, quien tiene la fortuna de meter más goles es el que se lleva el partido, la eliminatoria en este caso. Y ellos, pues mira, el colaboraje ha sido para ellos y no hay nada más que decir. ¿Dónde ha estado la clave, Juanjo? ¿En el partido de ida quizás? Sí, en el partido de ida, pero realmente hicimos un muy buen partido y muy completo. Por lástima, ellos se presentaron dos o tres veces en nuestra área y tuvieron la fortuna de encontrar el gol. Cosa que no nos ha pasado durante la temporada. Estábamos defendiendo bien como todo el año, pero mira, tuvieron la fortuna esa de meter dos goles y contra corriente al final conseguimos empatar. Y este partido, pues bueno, lo hemos intentado de todas las maneras. El campo también nos ha dificultado por la calor, que no corría el balón. Pero aún así hemos seguido, hemos dominado yo creo el partido, gran parte del partido. Pero mira, el 2-2 de allí nos ha matado. Clavioto también importante aquí. Sí, 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 bueno, ha parado, ha parado alguna que otra también, sí. Bueno, es un buen equipo, ¿no? El hospital, ¿eh? Por algo está ahí, ¿no? Y por algo ha quedado como ha quedado en el grupo 3, ¿no? Bueno, no ha querido entrar a la pelotita. Acierto de ellos o no sé, o desacierto de nosotros, pero el caso es que no ha querido entrar y hasta me he quedado de más vueltas, ¿no? A pesar de todo, una temporada espectacular, ¿no? Juanjo, nadie pensaba que el equipo podía, o podríamos estar hablando de ahora, de una fase de ascenso, ¿no? Con este equipo. Que va una locura. Lo que hemos conseguido es muy grande, ¿no? Y es lo que quizás te deja un poquito como más animado decir que hemos hecho una muy buena temporada. Porque claro, ahora mismo pues estamos jodidos, estamos dolidos, estamos tristes. Sobre todo por la gente que ha venido, ¿sabes? Porque nos podía haber cambiado la vida mucho. El haber pasado de ronda o incluso el haber ascendido, ¿no? Por lástima no ha sido así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es deporte, es fútbol y es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Esto es fútbol y esto continúa. ¿Con qué te quedarías de la temporada, Juanjo? Pues yo creo que se ha consolidado el equipo en la categoría. Que hemos hecho un muy buen trabajo todos, que nos hemos esforzado muchísimo. Y que fruto de ese esfuerzo de años y de esta temporada en concreto, pues ha tenido un resultado muy positivo, ¿no? Eso es lo realmente importante. Y poquito a poco que parece que la afición de Lorca, de La Hoya, de Suspedanía y tal, parece que se va envolcando un poquito con el equipo. A ver si poquito a poco se hace más afición, ¿no? ¿Qué tal, Juanjo Prior, todavía para los ratones, brócoli mecánico? Pues yo qué sé, no sé. Yo siempre lo he dicho, este es el club que mejor me ha tratado en mi vida. Que más cariño he sentido por la afición, por el club, por todo. Que te da una estabilidad económica mayor o menor, pero sabes que vas a cobrar, que es complicado encontrarlo hoy en día. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver, habrá que hablar y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Muchas gracias, Juanjo. Gracias. 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 Gracias.